Bien, ahora antes de empezar a trabajar en AutoCAD con este archivo que me traje desde Archicad, lo primero que voy a hacer es generarme mis capas. Si ven acá, si yo abro acá las capas, ven que también me trajo las capas que tenía creadas en Archicad, pero no son muy cómodas para trabajar en AutoCAD, así que lo que voy a hacer es ir acá a propiedades de capas y crearme capas mías que me sean más cómodas para trabajar en AutoCAD. Entonces me voy a crear una capa para los muros, una capa para las aberturas, una capa para el equipamiento y por ahora son esas capas las que me voy a crear. Después veo si necesito alguna capa más. Y lo que voy a hacer con estas capas, por ejemplo los muros, le voy a dar un color a cada una para poder identificarlas. Por ejemplo a los muros le voy a dar un azul. Para tener una coherencia lo que podemos hacer es vincular el código numérico del número, del color, con el grosor que le voy a dar a la línea. Los muros cortados generalmente se le da un 05, entonces el azul termina, el azul tiene código 5, le pongo eso a los muros. Voy a aceptar. Acá donde le pongo grosor de línea voy a ponerle un 05. Lo mismo voy a hacer con las aberturas, siguiendo el mismo índice, a las aberturas se le pone un 1, un 2, le voy a poner un 1 en rojo. Y en grosor de línea le voy a poner, no hay 0,1, bueno le pongo 0,9. Aunque yo puedo crearme en grosor de línea, eso lo vamos a ver después. Acá en equipamiento, en equipamiento le voy a poner un amarillo. Y también en grosor de línea le voy a poner un 0,9. Ahí tengo las capas básicas. Ahora antes de empezar a trabajar con esto, yo lo que tengo que hacer es explotarlo, porque si no, no me va a dejar. Para eso lo selecciono. Y acá con el cubo, este que está abajo del lápiz con la goma, este cubo como explotado. Ahí yo lo que hago es descomponer lo que tengo. Una vez que lo explote lo que voy a hacer es pasar cada elemento que tengo a su capa correspondiente. En este caso todo lo que yo tengo acá es muros. Así que lo voy a seleccionar y lo voy a pasar a la capa muros. Le doy escape, lo vuelvo a seleccionar y ven que acá me aparece la capa muros. Ahora si bien no me aparece con los colores, lo que puedo ir acá a propiedades. Y acá en colores, elegir por capa. Lo mismo acá con el grosor de línea. Poner por capa. Y ahí quedó. Ahora ven que también el hatch me lo puso en azul. Ahora yo este hatch, en realidad yo le pondría un gris. Y un sólido. Y lo mismo con los otros hatch que me aparecen. También sólido. Y un gris. Así con el resto del muro que me queda así y no así. Bien, y ahí estaríamos. Lo mismo debería ser si tengo ventanas, aberturas, pasarlo a la capa correspondiente. Y fijarse que tenga el grosor de línea que le queremos dar en AutoCAD.